Aquí no se rinde nadie, mi pueblo sabe luchar Dejé mi compa que grite, que solo sabe ladrar Dejé mi compa que grite, que solo sabe ladrar Compañero Daniel Ortega con Rosario Murillo Andamos en la lucha contra el dengue La manera en que vamos a entrar a las casas Explicarle a las personas como eliminar quedaderos Y ahorita salimos bien nutridas con esta enseñanza que llevamos para nuestra comunidad Lava, trampa, elimina y voltea ¡Pregnamos el dengue! Somos un pueblo valiente Ya lo decía el general Somos un pueblo valiente Ya lo decía el general ¿Por qué vamos hasta la muerte o al sol de la libertad? ¿Por qué vamos hasta la muerte o al sol de la libertad? ¿Por qué vamos hasta la muerte o al sol de la libertad? ¡Ay, patria! ¡Ay, patria! ¡Ay, patria! ¡Ay, patria! ¡Ay, patria! ¡Ay, patria! ¡Ay, patria!